¡Esto es el nuevo estilo de Martín de Corazón y los celos de maya! ¡Epa! 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 ¡Esto es el nuevo estilo de Martín de Corazón y los celos de maya! Olvidarte prefiero, llorar por ti no quiero. Es un error, eres tú, vete de mi lado. Olvidarte prefiero, llorar por ti no quiero. Es un error, eres tú, vete de mi lado. ¡Voy cantando a mi linda fiesta y a mi provincia luaiza con cariño para ti! ¡Esto es el nuevo estilo de Martín de Corazón y los celos de maya! Más cerveza, seguiré tomando, así podré olvidar, no contar más. Olvidarte prefiero, sufrir por ti no quiero. Es un error, eres tú, vete de mi lado. Olvidarte prefiero, sonar por ti no quiero. Es un error, eres tú, vete de mi lado. Olvidarte prefiero, llorar por ti no quiero. Es un error, eres tú, vete de mi lado. Olvidarte prefiero, es un error, eres tú, vete de mi lado. Con cariño, para mis compatriotas, Ricardo y Chifano y señora Nazaria. ¡Esto es tu grupo, Luceros de Maya! ¡Esto! Gracias por ver el video.